Microsoft Continuum le permite visualizar Windows 10 Mobile en un televisor o monitor mediante una conexión inalámbrica. Si su televisor o monitor necesita un adaptador inalámbrico, enchufe su cable de alimentación o adaptador a una toma de corriente. Conecte el adaptador al televisor o monitor con un cable HDMI u otro tipo de conexión. Asegúrese de que la entrada del monitor o televisor está configurada en función de la entrada a la que está conectado el adaptador. Vaya a la lista Todas las aplicaciones del teléfono y después toque Continuum. Toque Configuración en la pantalla Bienvenido a Continuum. Seleccione Adaptador inalámbrico y a continuación toque Conectar. El teléfono buscará los televisores y monitores inalámbricos disponibles. De la lista de televisores y monitores inalámbricos disponibles, seleccione la pantalla que desee conectar. La conexión entre el teléfono y el televisor o monitor se establecerá. Aparecerá en el teléfono la pantalla Veo una pantalla de Bienvenida y se mostrará la pantalla de Bienvenido a Continuum en el televisor o monitor. Toque La veo en el teléfono. Vea el video de introducción en el televisor o monitor o toque Saltar video en el teléfono. Toque Listo para finalizar la configuración. El televisor o monitor es ahora la pantalla principal de Windows 10 Mobile y se controla desde el teléfono. Con el teléfono. Otra señala. Con el teléfono. Suésta. Abre el teléfono. Prueba. Suésta. Seguimos.